¡Pero me estás rompiendo las pelotas! ¿Qué está pasando en estos mercados, pelotudo? Pero qué quilombo, Vicente. ¿Qué está pasando con mi plata? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver qué está pasando en estos mercados en una nueva edición de Finet Week. Maite López y Vicente Baro. Bueno, pues venía el verano y decíamos que el verano podía ser movidito en uno de nuestros últimos Finet Weeks. Pues desde luego que lo ha sido. Agosto no ha defraudado. El verano y la vuelta al cole, Vicente, porque tenemos al IBEX, vamos a hacer un poco de recuento de daños, tenemos al IBEX en mínimos anuales. Mínimos anuales, con una caída bastante fuerte desde los máximos, ahora mismo está en torno a los 9.300, o sea que una buena caída. Tenemos también empresas grandes españolas que tienen muchísima gente en cartera, Telefónica, Santander, BVA, que están en mínimos de muchos años. Sí, ahora hablamos de alguna de ellas, porque en el caso de Telefónica, por ejemplo, de décadas, o sea que una cosa bastante seria. Y luego tenemos, por eso empezábamos hablando de Argentina al principio, lo que está pasando en los mercados emergentes, que vamos a intentar explicarlo muy sencillo para que lo entendáis, pero también una fuerte caída en mercados emergentes, y en esa mercados emergentes, que también preocupa, ¿no? Turquía. Turquía. Bueno, el ejemplo más claro por quedarnos con uno es el de BBVA. BBVA tiene una participación en un banco turco, en Garanti, más o menos no llega, pero casi un 50%, y entonces le ha afectado brutalmente en bolsa la crisis turca, la caída de la lira. Claro. Al final tiene un 17% de los activos de BBVA los tiene allí. Entonces, ¿qué pasa? Los activos que tienes allí, si baja el valor de la divisa, pues lógicamente baja el valor de los activos, ¿no? La propia entidad ha reconocido que le va a impactar en los próximos resultados. Bueno, pues ahí está el fuerte castigo de la acción. Además, BBVA, además de tener esta participación, también tiene una participación en Telefónica, que es otra de las compañías que vamos a comentar. Sí, Telefónica, la verdad es que es impresionante la caída. Ahí ha perdido los niveles de los 7 euros, Telefónica son las compañías con más accionistas, Telefónica está expuesta también, tiene un 7% de sus ingresos en Argentina. En Argentina, después de lo de Turquía, hemos tenido también otro pico de crisis económica allí, con, de pronto, pues eso, la moneda desplomándose, fuertes caídas, el gobierno ha tenido que anunciar un nuevo plan de ajustes. Recordemos que había pedido ayuda ya al FMI. Sí, que se le ha pedido que se la adelante. Entonces, otra vez parecido a lo que decíamos antes. Hay más compañías españolas afectadas, bastante más. Por ejemplo, DIA, los supermercados tienen allí bastante presencia, han tenido caídas muy fuertes, ¿no? Otra vez parecido. Al final, si cae la moneda local, lo que acaba pasando es que los activos que tienes allí o los beneficios que tienes allí, al pasarlos a euros, pues son muchos menos. Entonces, tiene un efecto muy claro en los beneficios. O sea, que ahí también lo hemos visto, además, estas últimas semanas, incluso en Inditex, uno de los valores estrella. Sí, estar muy diversificado geográficamente hablando es, a priori, una cosa positiva. Lo que pasa es que cuando llegan estos momentos en los que hay países o regiones que están sufriendo una situación complicada, pues en el caso de Inditex, ha acusado la depreciación de divisas de los mercados en los que está vendiendo. Sí, pasa una cosa con los emergentes. No solo es la caída de las divisas. Al final, es cómo afecta esto a la economía y al crecimiento de estos países. Lo voy a intentar explicar muy rápidamente. Al final, cuando cae la divisa, cuando el país se quiere financiar para hacer carreteras, para hacer grandes construcciones urbanísticas y demás, lo que hace es emitir unos bonos, que algunos los hacen dólares y otros en esta divisa. Entonces, si la divisa cae, al inversor que ha perdido dinero le va a costar mucho más volver a poner dinero. Con lo cual, van a poder sacar menos bonos para financiar menos infraestructuras y les va a costar más. Pero es que, además, si lo hacen en dólares, claro, al final el coste del dólar, como el dólar ha subido, también es más coste. También es, al final, es peor para el país también. Entonces, acaba afectando al crecimiento económico. Eso con la deuda nueva para nuevos proyectos o como estamos hablando, pero la deuda que ya está emitida, la deuda que tiene que seguir pagando. Estos países también tienen mucha deuda en dólares, con lo cual, si el dólar se aprecia, te sale más caro. Al final, el coste es más alto porque el dólar se aprecia y los ingresos que obtienen de los impuestos están en su misma moneda, que ha caído, con lo cual, lo complica. O sea, que puede acabar afectando al crecimiento. Yo creo que este es el gran temor que hay ahora mismo en los mercados emergentes de si estas caídas que estamos viendo acaban siendo una crisis estructural. Hay gente que empieza a hablar como la crisis de finales de los 90 en emergente. Bueno, ya veremos. También estamos en verano y pasan estas cosas. Bueno, pero a todo esto que está pasando ahora o que está pasando en estas últimas semanas, meses, hay que añadir temas de los que ya hemos hablado muchísimo aquí, que también están afectando a la confianza de los inversores, como es la guerra comercial. ¿Qué va a pasar al final? ¿Cómo va a quedar el tema de los aranceles? China de por medio, que China es una de las economías más grandes del mundo. Sí, sí, sí. Al final, está revuelto el ambiente. Empieza a hablar de desaceleración. Bueno, en fin, vamos a ver cómo acaba esto. Y luego, por si fuera poco, hemos vuelto a tener tensión en la Europa periférica, que suelen decir los inversores. O sea, en Italia, España, primero Italia, después del accidente aquel terrible de Génova, pues se ha empezado a hablar de renacionalizar a alguna compañía, de aumentar el gasto en infraestructuras. Al final, hay cierto temor a que se acabe desembocando el gasto otra vez y acabe suponiendo más problemas para el país. Y en España, pues parecido. En España estamos teniendo también conversaciones de intentos de aumentar el techo de gasto que a los inversores no les gusta nada. Entonces, esto al final, ¿qué acaba suponiendo en los fondos conservadores? Pues lo que hemos estado viendo, un poco, que muy pocos fondos conservadores se libran de pérdidas, ¿no? Esa parte del ahorro con la que no queremos perder o con la que somos más sensibles, se le está complicando un poco el panorama. Claro, porque invierten en bonos de Italia o España que le dan un poquito más de rentabilidad, pero claro, que con estas noticias que se han conocido, pues el precio de los bonos lo que hace es que cae por esa subida de la rentabilidad que exigen los inversores. Bueno, y al final, ¿qué es lo que también pasa, como añadido a todo esto? Pues que estamos en el ciclo alcista, ahora ya sí, en el ciclo alcista más largo de toda la historia, en Wall Street, si miramos la bolsa americana, pero bueno, es también un indicador. Quiero decir que nunca antes había subido la bolsa durante tanto tiempo consecutivo sin haber caído por lo menos un 20%. Cuando se llega a estas situaciones, en anteriores crisis, siempre salen las cuatro palabras más peligrosas de la historia de los mercados financieros, que es ¿esta vez será diferente? Bueno, pues ahí están las opiniones para cada cual. Quien piense que esta vez es diferente, pues realmente tiene que seguir apostando por la renta viable, tiene que seguir invirtiendo y piensa que estas, pensar que estas crisis son pasajeras. Quien acaba pensando que tampoco va a ser diferente, que al final como otras veces, pues esto va a parar y que la economía va a por chicloch, pues al final lo que tendrá que hacer es revisar bien su perfil de riesgo. ¿Será esta vez diferente? Ya lo veremos, pero lo seguiremos desde aquí en Finet Week. ¡Gracias!